Que el espárrago, la uva de mesa, alcachofa y otros productos tienen una alta huella hídrica. ¿Qué significa eso? Que hay un nivel de vulneración de derechos de los pequeños agricultores y de la población en tanto escasez de agua, porque esos productos son altamente demandantes en recursos hídricos. Entonces, ese es un problema. Y el problema de Ocucaje, como de Pachacútec, como de todo el valle, es esa injusticia que es parte del modelo neoliberal, llámese patrón de cultivo, agroexportador, para el mercado global, en el que le importa muy poco los derechos. No podemos, tras la búsqueda de la acumulación de riquezas en pocas manos, afectar a una población considerable del valle de Ica y de todo el trayecto de la cuenca, por favorecer sus intereses empresariales. Entonces, ahí los empresarios y los comerciantes suecos han venido a Ica, han tomado conocimiento de la realidad, han elaborado un informe, un diagnóstico, tengo entendido, y eso se ha hecho a alcanzar a las autoridades locales. Aún cuando el ANA y el ALA y otras entidades como la Huasbi han desvirtuado el informe, y no me van a decir que los empresarios suecos son seguidores de Carlos Marx o de Mao Zedong, son empresarios tan liberales como cualquier otro norteamericano o chino. Lo que es inaceptable, que en el Perú se esté produciendo productos que son demandantes, altamente demandantes de recursos hídricos, que significa restarle la oportunidad al pequeño y sobre todo al consumidor. Estamos viviendo nosotros en el Perú, sobre todo en Ica, casi 30 años del modelo neoliberal y veintitantos años de la ley de promoción agraria, que es esa maldita ley que flexibiliza los controles, las regulaciones y las exigencias mínimas dignas que debe tener un trabajador y que debe ofrecerle un empresariado responsable para que produzca en buenas condiciones. Lo que tenemos es en Ica una alta población o una considerable proporción de la población con TBC. Hay gente afectada con problemas de salud por el hongo o por otros problemas fruto de la manipulación de los productos. Hay personal que por la edad no lo siente, pero en pocos años va a tener una suerte de moda, una enfermedad que es a los huesos, porque hay población que está expuesta más de 8 o 10 horas. Eso va a tener afectación. Sin contar la anemia, Jorge. Sin contar la anemia y sin contar la desnutrición. Entonces, si esto lo saben los que compran esos productos, que parte de la población que está manipulando esos productos está afectado por la TBC, seguro no lo comprarían. Pero no es por... O sea, lo que queremos dar a entender a la gente, y como frente amplio lo hemos dicho, es que bienvenida a la inversión privada, pero que respete las regulaciones mínimas, porque ese trabajador es un ser humano y merece ser tratado en las condiciones por lo menos mínimas de salubridad y trato de respeto de su derecho laboral. Entonces, es un escándalo. En Ica no hay derecho a la... Aunque diga lo contrario, en eso José Klimper fue un trome desvirtuando la realidad y haciendo creer lo que él creía, igual que el exgobernador regional de Ica, que son, entre otros, muchos fieles defensores del modelo neoliberal. El gobierno regional hasta ahora ha hecho algunos otros certámenes, eventos, pero lo que le interesa es la acumulación de la plata mala vida y eso es una tremenda preocupación. Yo creo que al señor Gallegos, a todo su equipo de gobierno regional, tiene que pensar en el futuro de Ica y sobre todo en el futuro, no inmediato, sino de las futuras generaciones. Entonces, no nos comamos la gallena de huevo de oro y es inaceptable que por distintos motivos se piense en la billetera y no se piense en el futuro de la población. Entonces, es hora que Ica merezca gobernantes y autoridades que tengan un sentido social, que tengan un sentido de la realidad, que conozcan los problemas estructurales, que tengan una lectura, un diagnóstico exacto de la problemática de la región para poner... Estamos jugando con las reglas de juego neoliberal, pero hay que exigir mínimos de derechos al pueblo. Entonces, en eso estamos. Y por eso creo que ese informe, igual que los otros informes que en su momento relevó la Comisión de Derechos Humanos de Ica y unas... varias ONG que se preocuparon en el tema de Irico, esta es una situación insostenible. Creo que ha llegado la hora de trabajar en armonía con el medio ambiente, pero pensando en todos. no en de vestir a un santo para vestir a otro, sino pensando en todos. Y además, las comunidades altoandinas están muy molestas porque durante estos años se han gastado muchos recursos en sensibilizarlas, intercambiar información. Pero la pregunta es, durante estos casi 50 años de Cholococha o de Trasbase, ¿cuántos proyectos efectivos para dinamizar la economía de esas comunidades deprimidas? Ninguno. ¿Cuántos proyectos para recuperar pasturas o para recuperar las laderas en toda la cuenca ha habido? Ninguno. ¿Cuántos proyectos productivos para generar la recuperación de la alicaída pequeña agricultura o la agricultura familiar? Ninguno. Entonces, esta situación ya no da para más. Tenemos que hablar de nuevas reglas de juego y en el frente estamos planteando la nueva constitución, que no es el demonio, sino decir, oye, un país no puede vivir de flexibilizaciones, de exoneraciones fricultarias, para el empresario todo, en bandeja y alfombra. Para el pequeño agricultor, para el pueblo, nada. Entonces, basta de esa situación perversa y tenemos que ir hacia políticas más inclusivas y que genere un nivel de bienestar para la población y de medidas efectivas que se sientan. Para empezar, primero, decir que ICA no ha ofrecido oportunidad de empleo a miles de hermanos que vienen del Andes sería un engaño. Es real que hay una oferta laboral. En buenas condiciones, es indiscutible. Y más aún ahora con la oferta de mano de obra venezolana que si ya el choro barato era un escándalo, ahora el venezolano es la precarización por la precarización. Entonces, yo creo que eso se debe al marco normativo. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que en perspectiva tenemos que empezar a discutir, no como departamentos fragmentados, sino en unidad territorial, política de Estado. La biodiversidad. Somos un país megadiverso. Tenemos 80% de los microclimas del mundo. Tenemos 80% de las especies, de todas las especies en el Perú. Y somos un país bendecido. Entonces, estamos llenos de oportunidades y recursos. Lo que se trata es de diversificar. No creernos el San Benito que solo la minería y la agroexportación salvarán al Perú, sino hay otras oportunidades medianas, pequeñas y grandes que debemos aprovechar. Y eso implica generar conciencia en el productor, en el empresariado, en el pequeño, mediano y en el gran empresario turístico, hotelero, porque todo el sistema se mueve. Entonces, tenemos que romper esa falacia que se ha dicho que el pequeño agricultor es flojo y es poco inteligente y que no tiene futuro. Entonces, tenemos que ir a apostar por recuperar tantas plantas nativas que están desapareciendo. Por ejemplo, el guarango, enfermo hoy día gracias a la agroexportación. Tenemos el tamarix. Tenemos diversas especies nativas que deben ser recuperables. En la parte media-alta está el kenual que debería ser también reforestado. Lo que hay es, lo que se ha creído como verdad absoluta es que solo la agroexportación y el trasvase la solución. No. No hay forma de captar agua y hay forma de conservar agua para el futuro y manejar la cuenca de manera integral. Ese concepto hay que trabajarlo y a los de lana les cuesta trabajo porque hay mucha pereza de explorar otras alternativas. Y yo creo que sí las hay. Y es inaceptable lo que están haciendo. Están haciendo administrar los recursos especialmente en bien del sector agroexportador. Al pequeño, al mediano agricultor que se lo lleve el diablo. No, no es justo. Estamos, como Estado, queriendo recuperar la autoridad pero sobre todo pensando en todos. El sector empresario es importante y necesario. Sí, por supuesto, hay que defenderlo. Pero no darle todo en bandeja en desmedro de otros. Ese es lo injusto.